Y agrupando los jóvenes de distintos colegios, de la congregación, nosotros somos esclavas del corazón de Jesús. Y en esta oportunidad, ¿sí?, se hace la misión sin fronteras, sin fronteras sobre todo por el espíritu al cual quiere llegar y porque la madre Catalina, ella es de ATA, nuestra fundadora, ella tenía, no es cierto, dejó una frase, vuelen las esclavas por el mundo y en este sentido ese deseo de ella de trascender las fronteras, ¿sí? Y bueno, y gracias a Dios tenemos la oportunidad de que la misión se haga acá en La Cioja y que comience justo en este año de la beatificación de los mártires, que es un acontecimiento que como iglesia es muy importante y es para agradecer. Nosotros, el proceso que queremos hacer con la misión sin fronteras es de tres años. Este primer año tiene un poquito más de formación para los chicos que participan de la misión y dos salidas al barrio al cual vamos a ir y contacto con la gente, visitas a las familias y talleres con niños. Y ya el segundo año tiene un poco más de salida y menos de formación y el tercer año más de salida. La idea es poder formar líderes, jóvenes líderes que se animen a entregar parte de sus días, de su vida, para el servicio de los demás. En ese sentido, por eso este año, específicamente que hace varios años que no se hace la misión, así en un contexto más bien de toda la congregación, hemos optado por también tener espacios de formación, que por ahí en cada colegio se van dando, pero bueno, en realidad el joven también se entusiasma cuando se junta con otros. Y es muy importante también generar esos espacios de encuentro con otros que piensan que están en la misma y no sentirse por ahí solos en su propia ciudad o en su propio pueblo y poder encontrar en otros lugares jóvenes que están en la misma y que desean lo mismo. Por eso es que se buscó esto, de poder reunir a muchos y poder, bueno, en este caso elegimos La Rioja justamente por el tema de los cuatro mártires.